Última jornada de Liga, el Diego Guilés, llegamos con la permanencia en el bolsillo, quizás no era el objetivo más ambicioso, pero el equipo ha demostrado tener carácter en estas últimas jornadas, pese a los resultados, llega la ceneta, un lugar que se juega el ascenso, es un partido muy importante y bonito para los sitios. ¿Qué tal, buenas? Sí, se consiguió el objetivo y creo que eso era lo fundamental, no era para nada fácil porque había una dinámica difícil, complicada y cuando tienes tantos jóvenes no es sencillo salir adelante. También es cierto que hace cinco fechas que nosotros en principio habíamos sumado una cantidad de puntos que nos había dado tranquilidad y tal vez en esa juventud también que tenemos nos costó afrontar esta última parte del torneo. También es cierto que hubo muchos partidos que merecimos mucho más y por falta de gol no tuvimos lo que merecíamos, pero bueno, hubo muchas cosas positivas para sacar adelante. Hemos rehabilitado futbolistas, hemos dado posibilidad a muchos jóvenes, se ha generado una idea de juego que creo que se ve plasmada. Hemos utilizado muchos futbolistas, tanto de juvenil como del señor, como del licitano. Futbolistas que tal vez en la primera parte del torneo no habían tenido un buen pasar. Hemos dado posibilidades y se han visto futbolistas para pensar también en el año que viene. Se mantiene la categoría, que es un dato no menor porque era un poco también lo que se buscaba en principio. A medida que fuimos obteniendo puntos, lógicamente estaba la posibilidad de meternos o pensar en el playoff, pero no fue así. Y ahora a terminar el torneo lo mejor posible, un partido en casa con un rival complicado y difícil. Pero bueno, esperemos poder terminar en casa con una victoria, darle una alegría a la hinchada, a los jóvenes, a la institución y una alegría para nosotros también. Pato, como comentabas antes, es verdad que al final, al ser un filial y con la edad media que tiene el equipo, pues muchas veces se encuentran en situaciones faltas de experiencia. Al final, tercera división es lo que es y afrontamos un nuevo reto que al final no deja de ser una experiencia muy buena para los jugadores que es poder ser jueces de a lo mejor un título. Supongo que trae plantas a la semana con el único objetivo de buscar la victoria frente a la celeta. Obvio, nosotros todos los fines o todas las semanas trabajamos con la intención de salir a buscar el resultado, de ganar. De dar una alegría, primero, al grupo de jóvenes que semana tras semana se vienen esforzando, vienen tratando de ganarse su lugar, de ganar experiencia, de seguir creciendo, no solamente desde el ámbito deportivo, sino desde el humano. Y bueno, para eso estamos nosotros, tratar de hacerles poner los pies sobre la tierra, saber que todos los partidos son importantes, de que siempre hay alguien mirando y observando justamente a estos futbolistas, que pueden ser un futuro proyecto para otros lugares, o aquí mismo. Así que nada, ojalá terminemos con una victoria y disfrutar la última parte del torneo. La última pregunta, Pato, ¿qué planteamiento de esta semana habéis tenido y qué podemos esperar del rival? Bueno, nosotros un poco la misma idea de siempre, sernos dueños del balón, intentar ser protagonistas, ir en búsqueda del gol. Ojalá lo podamos conseguir, que es una deuda pendiente en las últimas fechas. Y de la Ceneta, un equipo duro, complicado, que está ahí peleando la punta. Nos costó mucho el primer partido que tuvimos en su campo. Un equipo que tiene claro su juego, mucho juego directo, muchas acciones de ablón parado. Pero bueno, lógicamente también tienen algunos errores y trataremos de aprovecharlos.